Jesús apareció por primera vez a Santa Faustina Kowalska el 22 de febrero de 1931. Le dio a esta joven mística y monja muchos mensajes inspiradores e importantes sobre su misericordia que podemos aplicar a la vida diaria. Muchos de los temas incluyeron su deseo de que las almas se aferren a su corazón misericordioso, se arrepientan y confíen en él. Aunque sin educación, Santa Faustina registró las apariciones de Jesús en su ahora famoso diario La Divina Misericordia en mi Alma. A continuación te ofrecemos 13 mensajes que Jesús le presentó a Santa Faustina tal como está registrado en su diario. El primero, las gracias de mi misericordia son atraídas por medio de un solo vaso y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, más recibirá. Dos, un alma pura tiene un poder inconcebible ante Dios. Dos, tres, la oración de un alma humilde y amorosa desarma la ira de mi Padre y atrae un océano de bendiciones. Cuatro, el amor puro da fuerza al alma en el mismo momento de morir. Cuando moría en la cruz no pensaba en mí mismo, sino en los pobres pecadores y oraba por ellos a mi Padre. Cinco, cuando el sacerdote actúa en mi lugar no actúa por sí mismo, sino que yo actúo por medio de él. Sus deseos son míos. Seis, aunque mi grandeza está más allá de la comprensión, solo comulgo con los que son pequeños. Exijo de ti un espíritu infantil. Siete, cuando eres obediente yo quito tu debilidad y la reemplazo con mi fuerza. Me sorprende mucho que las almas no quieran hacer este intercambio conmigo. Ocho, aunque los pecados de las almas fueran oscuros como la noche, cuando el pecador se vuelve a mi misericordia me da la mayor alabanza y es la gloria de mi pasión. Cuando un alma ensalza mi bondad, Satanás tiembla ante ella y huye al fondo mismo del infierno. Nueve, cuantas veces oigas al reloj dar la hora tercera, sumérgete completamente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Invoca su omnipotencia para el mundo entero y particularmente para los pobres pecadores, porque en ese momento la misericordia se abrió de par en par para cada alma. En esta hora puedes obtener todo para ti y para los demás con solo pedirlo. Era la hora de la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Diez, cuanto más grande es el pecador, más derecho tiene a mi misericordia. Mi misericordia se confirma en cada obra de mis manos. El que confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos y sus enemigos serán quebrantados a la base de mi estrado. Once, si tu confianza es grande, entonces mi generosidad no tendrá límite. Doce, son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. Doy grandes gracias a las almas que meditan devotamente en mi pasión. Trece, recen sin cesar la coronilla que les enseñé. Quien la recite recibirá gran misericordia en la hora de la muerte. Los sacerdotes lo recomendarán a los pecadores como su última esperanza de salvación. Incluso si hubiera un pecador muy endurecido, si recitara esta coronilla una sola vez, recibiría la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellas almas que confían en mi misericordia. Jesús, en ti confío.